Nosotros estamos comprometidos a soportar al elenco, a apoyar a nuestros protas, a los jóvenes, aportarles y aprender de ellos. Pero yo lo que tengo que enfatizar aquí es el trabajo de mis directores. Laura Flores, de verdad un placer poder conocerla, poder conversar con usted y sobre todo por un nuevo proyecto, ¿Tu vida es mi vida? ¿Qué me puede decir, qué me puede contar o adelantar para el público hispano sobre esta nueva telenovela en la que usted va a estar participando? Mira, estoy muy contenta porque es una historia distinta, porque es el género que a la gente le gusta, que es la telenovela, que más les importa vivir bien, con niños, con alegría, con música y por supuesto con intriga, sede, venganza, amor y desamor. Pero está tan bien balanceada, les va a gustar muchísimo y aparte a nuestros amigos que están en los Estados Unidos, les va a encantar ver nuestro México, porque tenemos unos paisajes muy lindos. Algo que me gusta mucho, he de decirlo, es la construcción del personaje de Gracia Martínez Torres. Me agrada mucho la persona que han creado. Yo siento que es una persona que literalmente todos quisiéramos conocer, que todos quisiéramos tener en nuestra vida. Una confidente, una buena amiga, una persona incluso que uno puede admirar, porque leyendo las características del personaje, de verdad, puedo decir que me agrada muchísimo. Es literalmente todos los elementos que a mí me gustaría que tuviera también toda una protagonista en la actualidad. ¿Cómo es para Laura Flores? Que obviamente está acostumbrada a protagonizar y a ser parte de grandes elencos, a compartir su talento con otros. Pero ¿cómo ha sido para usted darle vida a este personaje? Para mí es increíble, mira, yo creo que el concepto protagonista está entendido como la pareja central de una historia y es muy respetado. Pero gracias a Dios, después de una carrera donde ya he hecho varios protagónicos, hacer personajes de peso significa muchísimo y es una responsabilidad todavía más grande, porque de alguna manera el público está esperando ver a sus actores de siempre, sus actores favoritos. Entonces nosotros estamos comprometidos a soportar al elenco, a apoyar a nuestros protas, a los jóvenes, a aportarles y aprender de ellos. Porque cuando un actor se sienta en sus laureles, ahí ya estamos en problemas. Entonces yo me siento muy agradecida de esta oportunidad, porque Gracia Martínez es una mujer llena de vida, llena de perspectiva, girita, girita y aparte es como coqueta, como que regañona, pero se lleva bien con todo el mundo, quiere armonía, hay pastel y quiere ser la cereza, hay mole y quiere ser la jonjolí, o sea, ella quiere estar en todo, es Navidad, quiere ser Santa Claus. Es muy lindo, es un personaje de verdad muy bonito, un personaje entrañable, y que a pesar de que guarda secretos, espero, porque obviamente no he visto la historia, espero que la vida dentro del personaje sea justa con ella. ¿Será así o será injusto? ¿Va a sufrir mucho? Bueno, acuérdate que el concepto justicia lo define cada quien, ¿no? Pero yo creo que al final del día lo que sí hace justicia en todo esto es que a través del aprendizaje y de las lecciones se llega a un buen fin, y eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. O sea, el camino nunca va a ser rosita, lleno de flores, el camino puede ser sinuoso, puede estar cortado, puede haber de todo, lo importante es cómo te las arregles para sobrellevar eso, ¿no? Algo que me gusta muchísimo de poder conversar con ustedes, que obviamente estoy viendo otra producción suya, en donde tenemos un personaje aquí en la televisión hispana completamente diferente al que vamos a ver en Gracia Martínez. El personaje que estoy viendo en este momento es una situación, genera sentimientos muy complicados, son el agua y el aceite, literalmente, y me gusta mucho porque eso habla del trabajo, del gran trabajo del actor, o sea, el hecho de que podamos, de que me haga usted sentir rechazo a su personaje en esta otra historia, y que este me caiga tan bien, habla mucho, habla mucho de la capacidad de la actriz. ¿Cómo ha sido para usted prestarle su cuerpo, su alma, su piel, su sonrisa, sus ojos, a personajes que en algunos momentos pueden definirla y en otros no? Porque obviamente no somos ni muy malos ni muy buenos. No, los seres humanos estamos llenos de balances, tenemos de todo, somos un arco iris de emociones, todos los seres humanos, ¿no? Pero yo lo que tengo que enfatizar aquí es el trabajo de mis directores. O sea, cuando tú tienes un buen guión, tienes un buen escritor que está comprometido con los personajes y tienes un director que entiende la psicología de cada personaje y cómo se embonan entre sí, entonces el actor es cuando luce en su trabajo, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo una carrera de muchísimos años de trabajo, 46 años, pero todos los días estoy aprendiendo, ¿sabes? Todos los días estoy creciendo, estoy descubriendo, porque, mira, en esta zona en la que estoy es en donde he trabajado el personaje de Gracia Martínez, he trabajado en nuestros dichos mexicanos, en cómo serían las reacciones de ella, salirme de Marta Cepeda, que era una mujer seca, seria, atormentada, con otros productos en la cara, y Gracia Martínez gesticula todo el tiempo, se mueve distinto, su cuerpo te lleva a otro lugar, entonces todo este tema, tanto psicológico como de corporalidad, ese es el trabajo de un actor, y eso es lo que yo agradezco ante las oportunidades que se me han presentado de poder salir de una zona de confort, porque digo, si yo voy a ser la misma en todos lados, diciendo buenos días, buenas noches, en el idioma que quieras, pero viéndome igual, entonces no sería yo actriz, entonces a mí me encanta poder hacer todos estos cambios, aparte de los físicos, poder hacer estos cambios en actitud, que creo que es lo que la gente pide y necesita y merece, porque el mejor conocedor de un trabajo, de un actor, es el público. Definitivamente, y yo sé que usted tiene muchas más entrevistas que dar, porque obviamente todos queremos conversar, aunque sea un ratito, con Laura Flores, sobre todo por su carrera y por este gran trabajo que está realizando, pero no me quiero despedir de usted sin antes darle las gracias, gracias por una carrera tan bonita, por un trabajo al que usted nunca le ha faltado el respeto, porque tampoco nunca le ha faltado el respeto al público, gracias porque creo que es válido que usted sepa la valía y la importancia que esto tiene, no solamente en las generaciones que vienen viendo su trabajo y compartiendo con usted, sino también en las nuevas, porque es el trabajo el que al final del día habla de un actor, de un cantante, de un periodista, de un astrónomo, de cualquiera, es el trabajo, el respeto, y creo que merece ser agradecido porque al final del día nos ha llenado de alegrías, nos ha hecho llorar con su carrera, nos ha hecho reír con sus personajes, nos ha hecho que nos enojemos con algunos, hemos sudado la calentura ajena de cada una de las propuestas que usted nos ha dado, y creo que eso es muy bonito porque habla de una gran persona y de una gran actriz, muchas gracias. Al contrario, qué lindas tus palabras, te lo agradezco mucho, y bueno, yo lo que quiero es que el público vea el trabajo que estamos haciendo como equipo, que ya se estrena 15 de enero, Tu vida es mi vida, les va a encantar, agradezco a la vida que me dé esta diversidad de poder hacer distintos personajes, y los invito a gozar, porque esta es una historia hecha con el corazón, porque la vida de cada uno de los que nos está viendo es nuestra vida, y lo van a ver en cada una de nuestras escenas. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, hasta luego. Bendiciones y feliz año. Bendiciones y feliz año.